Si alguno no conoce Kickstarter, se trata de un sitio web de financiamiento colectivo. Es decir, un grupo de personas o una persona en particular puede subir un proyecto o una idea y el resto de los usuarios, si les interesa, pueden aportar dinero para que finalmente se desarrolle. Dentro de este sitio hay diferentes categorías, pero una de ellas es la robótica y ahí hay montones de proyectos interesantes. En este caso de lo que vamos a hablar es de Plaincube, que es un pequeño robot que es muy compañero porque lo que hace es sacar fotos, videos, pero además le podemos dar indicaciones a través de comandos de voz. Si nos metemos un poco más en sus características, realmente es un robot pequeño porque entra en la palma de nuestra mano. Tiene un procesador muy potente, una cámara Full HD, además de esto una pequeña pantalla a través de la cual podemos elegir diferentes funciones y finalmente parlantes y micrófono. Además de poder reconocer nuestra voz para poder poner en funcionamiento los comandos, lo que hace también es el reconocimiento facial. En concreto su uso principal tiene que ver con lo que decíamos al principio, es decir, específicamente las fotos y los videos, pero como una cámara de acción. Y fundamentalmente lo que lo diferencia de los demás proyectos es que puede seguir nuestra trayectoria, sigue nuestro movimiento. Es como un amigo que está girando con la cámara en la mano, bueno, eso mismo lo hace este compañero de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!